En el inicio de la época fría, autoridades del Ministerio de Salud registran un incremento de pacientes con afecciones respiratorias. En temas de enfermedades respiratorias, principalmente en las áreas de pediatría. En el tema pediátrico sí tenemos incidentalmente aumentos en casos de enfermedades respiratorias, más que todo en niños menores de 5 años, definitivamente por los cambios de clima. Uno de los problemas que ha quejado a la red hospitalaria en años anteriores es la falta de oxígeno para el tratamiento de nebulización. En general en médico quirúrgico, que es donde entran los nebulizadores, estamos en 72% al inicio de la semana. Nosotros lo vamos monitorizando semanalmente y estamos en un 71-72%. Hace 3-4 meses estamos en 50%. Hoy estamos mejor abastecidos. En el tema de medicina e insumos, aseguran contar con el suficiente en casos de emergencia. Estamos hoy en un 71-72% en médico quirúrgico. En medicamentos estamos en un 74-75%. Además, enfatizaron que han iniciado con un plan de contingencia para recibir y atender de manera eficaz a pacientes con quemaduras, pues en esta época también incrementan el ingreso de los mismos. Por el Respeto a la Vida, Telediario, Información Actual.